Para que no se vayan a lastimar. ¿Cómo estás señora? ¿Me podría verificar la dirección? ¿Usted ha enviado con nosotros? Sí, sí, ya soy clienta. ¿Cuántas veces ha enviado con nosotros? La cuarta vez. Gracias a Dios, lo que me gusta es que llega todo bien. O sea, le llega la caja con cintas de seguridad y envuelta, ¿verdad? Sí, 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 muy seguro y todo llega. No hay ningún problema que no haya llegado algo. No hay ningún problema que no haya llegado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.